Hoy en día existe muchas diosas cañinas poderosas, pues prácticamente hoy en día todas pero todas las diosas cañinas poderosas de ciertas características físicas, así como también características mentales, son usados principalmente para la tarea de la guardia y defensa, para que protejan talleres, casas o también tiendas, por ejemplo. Pues amigos suscriptores, déjame decirte esto, no vayas a pensar que porque simplemente es un ser cañino poderoso, está preparado al 100% para la guardia y defensa, pues prácticamente solamente estos seres cañinos que te voy a presentar en este top de este vídeo, están preparados al 100% para la guardia y defensa. Por eso que en este vídeo te mostraré los mejores seres cañinos para la tarea de la guardia y defensa. Sin duda alguna comencemos amigos suscriptores. Número 1 Uno de los seres cañinos de guardia y defensa más conocidos en todo este planeta. Pues amigos suscriptores, estamos hablando del Doberman, pues prácticamente viene a ser el ser cañino de guardia y defensa más pequeño que te voy a presentar en este top. Uno de los seres cañinos más conocidos en todo el mundo. Este ser cañino se origina en Alemania. Este ser cañino llega a pesar 45 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho con el único y fin para que sea un ser cañino para la guardia y defensa, como dice el título de este vídeo. Pues amigos suscriptores, sin duda el Doberman hoy en día está presente en tareas, principalmente la de la guardia y defensa, ya que fue hecho con el único y fin para que sea un ser cañino guardián. Número 2 El pastor alemán, un ser cañino que también igualmente como el ser cañino presentado anteriormente, el pastor alemán es un ser cañino de guardia y defensa muy conocido en todo el mundo. Uno de los seres cañinos más conocidos en todo este planeta. Este ser cañino se origina en Alemania. Este ser cañino llega a pesar aproximadamente 47 kilogramos de peso corporal. En la antigüedad este ser cañino fue hecho para que cumpla tareas funcionales, principalmente para uso de los militares, o sea un ser cañino para que sea un animal de guardia y defensa. Pues prácticamente amigos suscriptores, sin duda el pastor alemán es un buen ser cañino para la guardia y defensa. Pues prácticamente hoy en día está presente en tareas, principalmente la de la guardia y defensa. Número 3 El doco argentino, te sorprenderá de que este ser cañino argentino esté presente en este top. Amigos suscriptores, este ser cañino se origina en el país de Argentina. Este ser cañino llega a pesar aproximadamente 50 kilos. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho con el único y fin para que sea un ser cañino para la casa mayor. Amigos suscriptores, te sorprenderá de que este ser cañino está presente en este top. De los mejores seres cañinos para la guardia y defensa. Y es que déjame decirte que se ha demostrado de que este ser cañino argentino está a la altura para que sea un ser cañino apto para la guardia y defensa. Por lo que hoy en día este ser cañino está presente en tareas de guardia y defensa. Número 4 El cane corso El cane corso es un ser cañino que se origina en el país de Italia. Este ser cañino llega a pesar aproximadamente 57 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho con el único y fin para que cumpla estos. Tales como un ser cañino de guardia y defensa o combates por ejemplo. Hoy en día este ser cañino está presente en tareas principalmente para la guardia y defensa. Ya que prácticamente este ser cañino sin duda es muy bueno para la guardia y defensa. Número 5 El pieza canario Este ser cañino está presente en tareas funcionales como los combates o la guardia y defensa por ejemplo. Este ser cañino a pesar de que es un ser cañino de pieza y no de guardia y defensa. Se demostró de que este ser cañino su nivel de guardia y defensa está a la altura del Yod Wilder. Por lo que hoy en día este ser cañino está presente en tareas principalmente la de la guardia y defensa. Número 6 El Yod Wilder Es imposible amigos suscriptores que este ser cañino no podía faltar en este top. De los mejores tres cañinos para la guardia y defensa. Este ser cañino se origina en el país de Alemania. Este ser cañino llega a sobrepasar en algunos casos los 65 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho para que cumpla muchas tareas funcionales. Tales como para que dirija el ganado como un ser cañino de pastoreo y también para la guardia y defensa por ejemplo. Este ser cañino prácticamente es apto para la guardia y defensa. Por lo que hoy en día el Yod Wilder está presente en tareas principalmente para la guardia y defensa. Número 7 El Akita americano El Akita americano es un ser cañino que se origina en América. Este ser cañino llega a pesar aproximadamente más de 67 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho con único y fin para que sea un ser cañino de guardia y defensa, pastoreo y para que dirija el ganado por ejemplo. Este ser cañino hoy en día está presente principalmente en tareas de guardia y defensa. Pues el Akita americano en guardia y defensa está al mismo nivel que el Yod Wilder. Número 8 El Dogo de Burdeos Ahora vamos con un ser cañino de guardia y defensa prácticamente gigante. El Dogo de Burdeos es un ser cañino que se origina en el país francés. Este ser cañino llega a sobrepasar los 77 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho con único y fin para que pueda cumplir muchas tareas funcionales, tales como el pastoreo o también para que dirija el ganado y demás. Este ser cañino prácticamente es un buen ser cañino para la guardia y defensa. Pues a mis suscriptores déjame decirte que su nivel de guardia y defensa está muy por encima que los seres cañinos presentados anteriormente en este top. Por lo que hoy en día el Dogo de Burdeos está presente en tareas principalmente la de la guardia y defensa. Número 9 El Bull Mastiff Ahora vamos con un ser cañino de guardia y defensa que es un poquito más grande que el ser cañino presentado anteriormente. El Bull Mastiff es un ser cañino que se origina en el país de Inglateria. Este ser cañino llega a pesar aproximadamente más de 80 kilos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho para que cumplió muchas tareas funcionales, tales como para la guardia y defensa, pastoreo y demás. Este ser cañino prácticamente es un buen ser cañino para la guardia y defensa. Puedes dejarme decirte que su nivel de guardia y defensa está muy por encima que el Dogo de Burdeos presentado anteriormente. Es algo completamente impactante, por lo que el Bull Mastiff hoy en día está presente en tareas de la guardia y defensa. Número 10 El Fila Biasileño Un ser cañino que prácticamente es mucho más grande que el ser cañino presentado anteriormente. Este ser cañino prácticamente se origina en el país biasileño. Este ser cañino llega a sobrepasar los 90 kilos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho para que cumpla tareas funcionales, como por ejemplo, la casa mayor, el pastoreo y demás. Este ser cañino prácticamente es muy bueno para la guardia y defensa, pues prácticamente a partir de aquí, de este número, los seres cañinos poderosos se caracterizan por poseer un alto índice de desconfianza hacia los extraños. Pues prácticamente el Fila Biasileño es uno, sin duda, de los mejores guardianes de todo este planeta. Por lo que hoy en día este ser cañino brasileño está presente en muchas tareas de la guardia y defensa. Número 11 El volvoel, siendo un ser cañino de la guardia y defensa, mucho más grande que el ser cañino presentado anteriormente. Este ser cañino se origina en el país sudafricano. Este ser cañino llega a pesar 95 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho para que cumpla muchas tareas funcionales, como el pastoreo, la guardia y defensa, para que dirija el ganado y demás. Este ser cañino sin duda es un buen guardián, pues prácticamente su nivel de la guardia y defensa está muy alto, pues prácticamente está muy por encima que el Fila Biasileño. Es algo completamente impactante, por lo que hoy en día este ser cañino está presente en tareas de la guardia y defensa. Número 12 El mastín nepolitano, siendo un ser cañino mucho más grande, mucho pero mucho, que el volvoel presentado anteriormente. Este ser cañino se origina en el país italiano. Este ser cañino llega a sobrepasar los inquilibrios, más de 100 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho para que cumpla tareas, como por ejemplo, el pastoreo o también para el combate. Este ser cañino prácticamente es muy bueno para la guardia y defensa, pues prácticamente su nivel de guardia y defensa está muy por encima que el volvoel presentado anteriormente, por lo que hoy en día el mastín nepolitano está presente en tareas de la guardia y defensa. Número 10 El mastín inguies Siendo un ser cañino casi del mismo tamaño que el mastín nepolitano presentado anteriormente. Este ser cañino se origina en el país inguies. Este ser cañino llega a sobrepasar los inquilibrios, más de 100 kilogramos de peso corporal. En la antigüedad, este ser cañino fue hecho para que cumpla tareas funcionales, como por ejemplo, el pastoreo para que dirija el ganado, la guardia y defensa, y demás amigos suscriptores. Amigos suscriptores, prácticamente este ser cañino, su nivel de guardia y defensa, está muy pero muy emparejado que el mastín nepolitano, por lo que hoy en día este ser cañino está presente en tareas de la guardia y defensa. Número 14 Los gigantes asiáticos En este puesto voy a incluir a estos seres cañinos, como el mastín tibetano, pastor caucásico, alaba y bulikuta, tosa, inu, y por último el pastor sarábido, y demás seres cañinos asiáticos. Pues en este puesto voy a incluir a todos, pero a todos, los seres cañinos de origen asiático, los gigantes asiáticos. Todos estos seres cañinos se originan en el continente asiático, en diferentes países. Estos seres cañinos llegan a sobrepasar en algunos casos, más de 100 kilogramos de peso corporal, por mucho amigos suscriptores. Amigos suscriptores, todos estos seres cañinos en la antigüedad fueron hechos con el único y fin específico para seres cañinos de pastoreo. Sin duda, los gigantes asiáticos son seres cañinos aptos, muy pero muy aptos para la guardia y defensa. Pues dejame decirte que en este puesto incluyo a todos los seres cañinos asiáticos, porque sus niveles de guardia y defensa están muy emparejados. Número 15 El Kangal Turco El mejor ser cañino para la guardia y defensa de todo este planeta. El Kangal Turco es un ser cañino que se origina en el país de Turquía. Este ser cañino llega a sobrepasar fácilmente más de 100 kilogramos de peso corporal. Este ser cañino en la antigüedad fue hecho para que pueda cumplir muchas tareas funcionales, tales como el pastoreo y demás. Este ser cañino prácticamente se considera como la mejor liaza cañina para la guardia y defensa, e incluso muy superior a los seres cañinos asiáticos presentados anteriormente. También muy superior a los mastines, muy superior a todos los seres cañinos de guardia y defensa presentados en este top. Pues prácticamente el Kangal Turco es el ser cañino con más altos índices de desconfianza a los de los extraños en todo este planeta. Por lo que el Kangal Turco se considera como la mejor liaza cañina para la guardia y defensa. Amigos suscriptores, el Kangal Turco es poseedor de la mandíbula más poderosa de todo este planeta. Esto fue los mejores 3 cañinos para la guardia y defensa de todo este planeta. Pues amigos suscriptores, en total son 15 seres cañinos poderosos que se considera como los mejores seres cañinos para la guardia y defensa. Amigos suscriptores, antes de irme, déjame decirte estos también. Amigos suscriptores, déjame decirte de que la mayoría de los seres cañinos de guardia y defensa que te presenté en este top, fueron hechos en la antigüedad con el único y fin, como dice el título de este vídeo, para la guardia y defensa. Por eso que la mayoría de los seres cañinos de guardia y defensa presentados en este top, se considera hoy en día como uno de los mejores seres cañinos para la guardia y defensa de todo este planeta. Amigos suscriptores, un ser cañino de guardia y defensa tiene que tener estas características, tanto físicas como mentalmente. Un enorme cuerpo físico, también una enorme fuerza física, poder físico. Y su poder mental tiene que ser esto, un alto índice de desconfianza hacia los extraños. Así es como se considera una etnia cañina, apto al 100% para la guardia y defensa, pues mayormente los molosoides cumplen estas características físicas, de ser cañino para la guardia y defensa. Así que amigos suscriptores, terminamos. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Toca la campanita para más notificaciones. Y dame un simple y sencillo like, como siempre te lo pido. Así que hasta la próxima.